Nada, en lo que investigamos de todo esto, vamos con las internacionales. ¡De espectáculo! El futbolista Cristiano Ronaldo es uno de los hombres más codiciados del planeta. ¡Ay, eso sí está feo! No sé por qué es demasiado feo, horrible, un cómeme. ¡Hermoso! Él y Aridio Castillo, igual de feo los dos, hija. Es feo, no, es feo. Cristiano no. Tiene como causas pasiones desbordadas entre los hombres en un partido de fútbol, perdón, amistoso, donde los hombres se metieron a la cancha. Ajá, lo acusaron con besos y despello. Y no fue uno, fueron tres. Hasta un enano se coló ahí un rápido. ¡Ay, quiero verlo! Que sufre la expulsión y puede entrar uno del banco a la cancha. Porque así puede continuar con once en el terreno de juego, ¿no? Bueno, y acá quizá el mejor momento para Cristiano en el partido. El ingreso de la afición que lo adora. Y entra otro ya, bueno, goleada también hasta para la seguridad del estadio. Están goleando a Portugal y están goleando a la seguridad del estadio y la imagen de Ginebra también. ¿Cómo es posible que en un partido de fútbol, este, donde hay estrellas del deporte como él, permita que la gente se pueda colar? Eso es peligroso. Si tuviese una bomba, explotan todos. Sí, mi vida, pero como Carlos Montesquieu, que se metió al estadio a salir corriendo. Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más costosos de la historia. Sí, correcto, correcto. Y una de las personas más famosas a nivel mundial, uno de los que más tiene seguidores en Instagram también. Pero miren, él está muy molesto, él está encojonado, está diciendo, ¿y esta gente entonces? Y la seguridad aquí en este cabaret. Mira la enana, la enana va huyendo, mi amor, con este abrazo. Ese enano es pájaro, pájaro, pájaro. No, papá, el primero que le dio el beso. Le dio el beso. Ya tú vas a ver ahora la imagen otra vez, que mojó. Él, por supuesto, tuvo que ser medio decente también y como que aceptar que aguantó las cosas. Estaba molesto, estaba molesto. Pero en una media le estaba llevando al diablo. Pero su cara era, exacto, de molestia. Mi vida, pero yo lo haría. Míralo cómo está. Yo lo haría, yo me tiro a la cancha, mi amor, atrás de ese beso. Lo que pasa es que él quería grabarse y subirlo seguro a Instagram. Claro, un besito ahí. El enano va a ir.